Y ayer se dio un importante anuncio en Colombia y es que el presidente extendió por tercera vez el aislamiento preventivo obligatorio. La fecha ahora es el primero de agosto, pero con cambios en las excepciones en actividades relacionadas con la recuperación de vida productiva y espacios de calidad de vida. Pero el concepto de aislamiento preventivo se mantiene y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él. Y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos con distanciamiento. También se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos y en los municipios que tienen una afectación alta se pueden empezar a liberar ya pilotos previa solicitud de los alcaldes. Pilotos, por ejemplo, en restaurantes, pilotos en algunos lugares como teatros, ya hemos avanzado en los temas de museos, pero también ahí queremos seguir extendiendo esos pilotos también. Y quiero ser muy puntual, siguen también las restricciones que son claras a temas como bares, discotecas y quiero también ser muy puntual en la minimización de aglomeraciones en lugares de entretenimiento donde no están permitidos en municipios que tienen alta afectación. Y estarán haciéndose pilotos en los municipios de baja o de ninguna afectación con todos los controles y a solicitud de los alcaldes.